Los ministerios de agricultura y de defensa, pues con miras a fortalecer el programa de producción de coco en el país, estos ministerios inauguraron un vivero modelo de coco en el campamento militar 16 de agosto del ejército de la República Dominicana, ubicado en el kilómetro 25 de la autopista Duarte. Esta actividad estuvo encabezada por los ministros de agricultura, Limber Cruz, y de defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa. En las palabras de bienvenida que estuvieron a cargo del coronel Francisco Cruz Amézquitas, se resaltó que mientras que los detalles del proyecto fueron ofrecidos por el viceministro de producción, también se resaltó que para producir unas 200 mil matas de coco por ciclo, el cual dura de tres a cuatro meses, el vivero tiene una capacidad para producir unas 200 mil matas. Estos proyectos se van a desarrollar en distintas demarcaciones del país y son el alto del Atlántico, el alto del Pacífico, el enano, el malayo y el enano brasileño. Estas son las variedades de coco que se van a sembrar. El funcionario agropecuario destacó que en el país hay 800 mil tareas sembradas de coco y una gran demanda para continuar su cultivo. Con este vivero que hemos puesto a disposición hoy, vamos a poder seguir atendiendo las demandas de plantas a nivel nacional para continuar fomentando este importante rubro agrícola. Así lo puntualizó Ramírez.